La Brigada Comarcal de Tarazona y el Moncayo ha finalizado su labor tras casi un centenar de actuaciones. En los últimos cinco meses, el equipo ha realizado trabajos de recuperación medioambiental en 15 municipios del entorno, gracias al Plan Especial de Aragón 2008 del INEM, que pretende el desarrollo de obras y servicios de interés general y social, mediante la contratación de trabajadores desempleados. Concretamente ha llevado a cabo 93 actuaciones, reforestación y repoblación, creación y mantenimiento de zonas verdes y áreas de recreo, prevención de incendios, saneamiento de cauces y riberas de ríos, acondicionamiento de caminos rurales o podas y desbroces. Todas han tenido como escenario los pueblos de la comarca, a excepción de Tarazona, que ya dispone de brigada propia. Sí, aunque parezca que la cuantía no es muy elevada, sí que para los municipios es importantísimo contar con este tipo de brigadas. Hablamos de 15 municipios porque Tarazona tiene su propia brigada para sus acciones, entonces este efectivo, esta brigada que contratamos en la comarca a través de unas ayudas que tenemos del INEM de corporaciones locales, pues se centran principalmente en los municipios de la comarca. En este caso son obras y servicios medioambientales, o sea, todo relacionado con poda, limpieza y adecuación de caminos y de espacios. Luego a lo largo del verano tenemos otra brigada que la destinamos a obras y servicios, que es para construir pequeñas, reparar pequeñas averías en municipios y tal, pero en este caso ha sido una brigada medioambiental. La inversión para la contratación de los trabajadores, un oficial y tres peones, ha ascendido a 40.000 euros. Esta cuantía es, como digo, los sueldos de las personas que trabajan en la brigada, que está compuesta por un oficial, en este caso y tres peones, y los materiales que en este caso, al ser brigadas medioambientales, tan apenas se utilizan materiales, sino que es más material como desbrozadoras y herramientas, pues ese lo deben de proporcionar los ayuntamientos. Como digo, al tratarse de una brigada medioambiental apenas se utilizan lo que es materiales de uso, sino más bien herramientas de trabajo con las cuales se compran una vez y pueden servir para más tiempo. La de Tarazona y el Moncayo es la única brigada comarcal de este tipo en la provincia de Zaragoza. Que dentro de la provincia de Zaragoza somos la única comarca que la llevamos a cabo, o sea, la persona encargada de esto está encantadísimo en los trabajos y cómo se realizan aquí en la comarca de Tarazona y de alguna manera nos vemos premiados por ser la única comarca. Cada año nos va ampliando un poquitín más la duración de este convenio de cooperación. Esperemos que el año que viene tengamos más días y podamos atender, como digo, más acciones, o no más, sino más días en cada municipio. Se hace un reparto, se dejan varios días en la comarca por si puede haber alguna emergencia y, como digo, se reparten equitativamente para los 15 municipios en días para hacer, como he dicho, brigadas o servicios de limpieza de jardines, podas de árboles, adecuación de caminos, limpieza de riegos y obras. En los municipios que no tenemos brigada nos viene este tipo de acciones fenomenal. Ya digo que aunque la cuantía no pueda parecer mucha, sí que es muy importante para los municipios y que día a día estamos intentando que esta brigada medioambiental se nos alargue más en el tiempo.